Y digamos que después pasé a ser hija adoptiva del Reino Unido, con lo cual mucha mezcla de diferentes lugares, países y todo eso siempre nos enriquece. La diversidad de conocer diferentes culturas, diferentes lugares y diferentes personas siempre es muy enriquecedor para nosotros. Y estoy totalmente encantada de estar con vosotros. Como veis tengo a Colombia aquí cerquita, con lo cual estamos más cerca de lo que parece. Y bueno, básicamente preparé una presentación para introducir lo que es el concepto de One Welfare, un bienestar, y para felicitar realmente a Uni Agraria por la iniciativa de crear el grupo de estudio de un bienestar con actitud verde. Y como veis voy con la actitud verde puesta, con lo cual estamos súper alineados. Es una iniciativa excelente y estoy muy contenta y muy ilusionada de trabajar juntos y de establecer esta alianza estratégica, que es la primera alianza estratégica de la organización que he creado. Con lo cual es todo un placer para mí estar con vosotros y hacer una pequeña presentación inaugural para este gran anuncio. Porque es un paso muy importante para lo que es la implementación del concepto de un bienestar a nivel mundial para mí. Entonces, bueno, quería también empezar felicitando a todos los docentes y a todos vosotros que sé que estáis educando día a día, ya que hoy, curiosamente, es también el Día Mundial de los Docentes, que lo declaró la UNESCO en el año 1994. Entonces, simplemente felicitar a todos los docentes que están construyendo paz en la mente de hombres y mujeres. Y este año, cuando lancé el mensaje de feliz día internacional de los animales, lo hice con una frase de un libro que es muy conocido a nivel mundial, el libro del Principito. Y reflexioné sobre una frase que es, eres responsable para siempre de aquello que has domesticado. Y en el libro, el zorro describe el concepto de domesticación, que quizás es ligeramente diferente para todos. Pero para mí, en este contexto, es que somos responsables de las cosas por las que estamos en contacto e interconectados. Y para mí es lo mismo tener domesticación directa o ser responsable directamente de un animal, que asentarse a vivir en un lugar determinado en el que también estás interaccionando interaccionando y afectando de alguna manera a los animales que viven allí, aunque no sean tus animales directamente, sino que sea también su entorno. Entonces, para mí, esto lo extiendo de que somos responsables para siempre de aquello con lo que interconectamos. Entonces, es una visión un poco holística y es todo metafórico. O sea, no es literal, con lo cual, por favor, no toméis literal las metáforas que voy a hablar durante la charla de hoy, pero es simplemente un punto de reflexión para tratar de tener una visión diferente de las cosas y me gustaría utilizar hoy el libro del Principito para explicar el marco de One Welfare. Primero hay que aclarar qué es One Welfare. One Welfare es un concepto que complementa al concepto de una salud o One Health. El complemento de una salud habla de la interconexión entre la salud animal, la salud humana y la salud medioambiental. Y de la misma manera, el concepto de un bienestar se enfoca específicamente en el bienestar animal, el bienestar humano y el bienestar medioambiental en sus interconexiones, en la interconexión de los tres elementos. Un bienestar creé una definición, hice una consulta global donde hubo comentarios de unas 200 organizaciones y personas conjuntas de diferentes países del mundo. Y el consenso al que llegamos es que un bienestar es el término utilizado para describir la interconexión entre el bienestar animal, humano y medioambiental. Y dentro del medioambiente se incluye no solo el medioambiente físico, sino que también se incluye el medioambiente social y el entorno en el que desarrollamos esas interconexiones. Entonces, es un concepto que reconoce interconexiones entre los tres elementos específicamente en el bienestar. Se enfoca en colaboración interdisciplinaria. Entonces, muchos de nosotros somos veterinarios, pero para tener una visión holística hay que colaborar con profesionales de otras disciplinas y asegurarnos de que tenemos una visión conjunta donde todos los elementos del puzzle pueden venir juntos y podemos atajar quizás problemas que son muy grandes, pero con las diferentes visiones complementarias se pueden avanzar de una manera diferente y quizás más holística y más completa. Y el concepto de un bienestar incluye, aunque mucha gente no asocie la seguridad alimentaria al bienestar animal, existen conexiones, con lo cual el concepto se extiende a la seguridad alimentaria, se extiende a la sostenibilidad, a la agricultura, a la reducción del sufrimiento humano y también a mejoras de productividad del sector agrícola, por ejemplo. Y son temas, cada uno de ellos, muy grandes y muy específicos. Hoy no entraré en detalle, pero quería simplemente enfatizar que el concepto de One Welfare, de un bienestar, es muy amplio. Y lo que hace es expandir y hacer explícito el enfoque del concepto One Health que lleva ya muchos años implementándose a nivel mundial, sobre todo en el ámbito de la zoonosis y las zoonosis, las enfermedades que se transmiten entre animales y personas. Y lo que hace el concepto de un bienestar o One Welfare es dirigir el enfoque y hacerlo explícito en el bienestar animal, con lo cual vamos más allá de simplemente la salud y nos preocupamos del bienestar que influye directamente en nuestra salud también o indirectamente. Los dos están interconectados también. Y de ahí el concepto de un bienestar creé el marco One Welfare, que también se desarrolló con una consulta pública y de ahí el consenso fueron cinco secciones para intentar explicar la visión y el diferente ámbito que tiene el concepto de un bienestar en contextos donde animales, personas y medioambientes se relacionan de formas muy diferentes. Entonces voy a pasar a explicaros el marco de un bienestar y las cinco secciones con metáforas del libro de un principito. La primera sección habla sobre las conexiones entre el abuso y la negligencia de los animales y los humanos. Y el principito dice tengo miedo de herir el corazón de alguien. ¿Y por qué? Porque sé cómo duele. ¿Y cómo sabemos que algo duele? Porque lo hemos experimentado. Y eso es algo muy importante cuando hablamos de esta sección. El concepto se conoce como The Link, la interconexión entre el abuso animal y humano. Y hay mucha evidencia donde se ha recopilado y se ha demostrado que muchas personas empiezan a experimentar con abuso en animales o en personas vulnerables y luego eso va aumentando. Entonces hay una interconexión directa donde ellos ven cómo pueden hacer daño y de ahí van aumentando. Es un concepto muy complejo, muy extenso, pero es algo que debemos reconocer como profesionales y sobre todo los profesionales que trabajamos con personas y con animales podemos ayudar mucho si aprendemos que estas interconexiones existen, aprendemos a identificarlas y aprendemos a ver qué medidas podemos tomar como profesionales a nivel conjunto, coordinado, para prevenir que vayan a más. Entonces el concepto de The Link está por ejemplo muy bien explicado en la página web de la National Link Coalition, está en inglés. Habla mucho de la similaritud que tienen las personas vulnerables con los animales que normalmente en una familia están en una situación más vulnerable a otros. Entonces va una relación entre el abuso animal, el maltrato a niños, el maltrato a ancianos o la violencia doméstica como ejemplo. Es importante también recalcar que esa correlación no es siempre directa, con lo cual no es un tema de demonizar para las personas que igual tiran una piedra a un gato, sino que es un tema mucho más complejo que hay que entender y que hay que estudiar a nivel profesional. Tenemos el proyecto One Welfare Phoenix que lleva ya unos meses en lanzamiento, hay un grupo de trabajo y ahora mismo tenemos una llamada para gente que quiera colaborar en este tópico para unirse en grupos de trabajo que estamos creando para estudiar estas interconexiones precisamente en cinco tipos de interconexiones con animales de compañía, animales de trabajo, animales de granja. Con lo cual, si alguien está interesado, os invito a consultar la página web y a entrar en contacto con nosotros. Esperamos en breve poner un formulario en castellano también, con lo cual vigilad la página y ahí tendréis algo de información en castellano también pronto. La segunda sección del Marco One Welfare habla de las implicaciones sociales del bienestar animal. Y aquí el zorro le dice al principito los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Y en este caso el zorro se refería a una rosa que cuidaba al principito en su planeta. Y a mí esto me recuerda mucho a la tenencia responsable. Se puede interpretar de muchas maneras, pero en la sección 2, para mí esto es un reflejo de la tenencia responsable. Si tú estás cuidando un animal, un pájaro, y le estás dando siempre agua, y le estás dando siempre alimento, ese animal es dependiente de ti, con lo cual es tu responsabilidad cuidar de ese animal y asegurarte de que todo su bienestar está cubierto, las necesidades de bienestar, etc. Entonces, muy básicamente explicado, es un ejemplo para mí bonito de la tenencia responsable. Y es algo que es para siempre. Y muchos habréis visto mensajes de un perro es para toda la vida. Tú tomas una responsabilidad y debes aceptar esa responsabilidad para siempre. Y esto se aplica a todo tipo de interconexión con animales y con medio ambiente, como puede ser cuidar de una rosa o de un árbol o de un parque o de un bosque. Y también el zorro, le dije al principito, porque el zorro quería ser domesticado por el principito. Entonces le dice, que si me dices, por ejemplo, que vendrás a las cuatro, yo seré feliz desde las tres. Y esto es muy poético y muy bonito. Y cuando pensamos en animales, yo lo que veo es muchas veces los animales están esperando a que venga alguien a casa, si han estado todo el día solo. Ellos también quieren esa compañía. Y están, muchas veces ellos tienen un reloj interno y saben precisamente cuando viene en mi gata, estaba en mi habitación esperándome una hora antes de que yo viniera de la universidad cuando estudiaba en Zaragoza. Entonces, ellos lo saben. ¿Y qué ocurre si no llegamos a la hora habitual? ¿Y qué ocurre si no llegamos en todo el día? ¿Y qué ocurre si no estamos allí durante dos días? Ellos sufren y sufren ansiedad por separación, que es uno de los problemas de bienestar más comunes que tenemos ahora mismo. Entonces es algo que también, explicado muy simplemente por el zorro, es algo que debemos tener en cuenta cuando vemos las interconexiones entre ese bienestar animal, humano y medioambiental y el bienestar humano se afecta porque tenemos ejemplos de perros ladrando, aullando del vecino que molestan a la comunidad, destruyen la puerta o la zapatilla. Entonces es un tema que hay que ver como algo no divertido sino como algo que tenemos que tomar una responsabilidad también. Hay muchos más ejemplos pero pasamos a la sección 3 que habla de la salud y bienestar animal, del bienestar humano y de la seguridad alimentaria y sostenibilidad. Y aquí tenemos este fragmento donde el principito habla de su rosa y yo aquí comparo un poco su rosa al ganado, cuando tenemos un rebaño de ovejas o un grupo de aves o un rebaño de vacas. Y el principito va de su planeta donde solo tenía una rosa a la tierra y ve muchas rosas allí y él dice que en absoluto se parecen a su rosa porque nadie la ha estado domesticado y ellas no han domesticado a nadie tampoco y hace la misma comparación con su zorro que su zorro era semejante a 100.000 otros y al hacerlo su amigo ahora es único en el mundo. Entonces para mí esto lo comparo un poco metafóricamente a un ganadero que cuida de su ganado. Para él su rebaño es único porque no es igual que el rebaño que tiene otro ganadero. Son sus animales los que está cuidando día a día, los conoce, sabe que uno sale de la cuadra más tarde o que le gusta estar debajo de aquel árbol o estos dos son amigos y esto se ve no solo en ganado sino también en otras especies. Entonces para mí es también importante este párrafo porque se ve un poquito la individualidad de los animales que aquí cuando todos son iguales y 100.000 otros es como que nadie nadie realmente se preocupa por ellos. En cambio cuando uno es único y es su amigo lo cuidamos mejor y eso es algo que también tenemos que reflexionar porque es tu zorro lo cuidas muy bien pero hay 100.000 otros ¿por qué no los cuidamos igual? Porque no son nuestros amigos no están domesticados por nosotros. Es una pregunta muy interesante para reflexionar pero aquí lo que veo es pues que eso tenemos nuestros amigos tenemos nuestro rebaño tenemos las personalidades de cada animal y saber identificar estas personalidades saber cómo manejar estos animales qué preferencias tienen qué necesidades tienen cómo les podemos hacer estar mejor ellos también van a producir mejor van a estar con menos estrés van a estar mucho más tranquilos y la productividad de ese ganado generalmente en un campo paralelo es mejor entonces es algo muy importante a tener en cuenta esa individualidad dentro de la multitud de las rosas o de las vacas o pollos etcétera y básicamente la sección 3 uno de los conceptos es que mejorando ese bienestar de los animales también se puede mejorar el bienestar de los agricultores ya sea con mejores beneficios económicos o ya sea con un mejor trato con los animales porque es más fácil que ellos pues se muevan de un lugar a otro o vayan vayan más tranquilos o no sean agresivos entonces hay hay muchos factores en los que esa interconexión el bienestar está interconectado y aquí tengo un gráfico que podéis ver en la se publicó la semana pasada en una revista lo he mencionado ya en varias charlas que habla pues pone ejemplos de interconexiones entre el personal de granja y los animales y van pues desde la aptitud y el entrenamiento que hemos tenido para cuidar de esos animales a la satisfacción laboral que se puede tener al entorno en el que estamos y estamos al sol todo el día y muertos de calor y está una persona descontenta tampoco vas a reflejar cariño si tú estás sufriendo entonces todo se conecta y es algo importante que para mí el concepto de un bienestar puede hacernos entender todo ese conjunto de interconexiones tengo como ejemplo el proyecto de One Welfare gusano de seda se acaba de lanzar y estamos a punto de anunciar la junta directiva del proyecto entonces también quien quiera más información este proyecto habla pues de la conexión de los estándares de bienestar animal de los estándares de trabajo y de los estándares medioambientales dentro de la producción entonces es un proyecto diseñado para estudiar esta sección e intentar hacer mejoras dentro de ella paso a la sección 4 que habla de intervenciones asistidas de animales personas y el medioambiente hay muchos tipos de interacciones y la frase que escogí aquí es no permitas que tu sonrisa se apague porque alguien te busca para juntos brillar y para mí es una reflexión muy bonita sobre cuando una persona pues necesita ayuda necesita un contacto está estresado necesita algo para unirse algo que le haga sentir que puede brillar y para mí las interacciones entre animales personas y medioambiente funcionan de esta manera muchas veces cuando se utiliza una terapia se intenta mejorar el bienestar y lo que es importante es enfocarlo para mejorar no solo el bienestar humano sino también el animal y tener en cuenta que los animales que participan en estas terapias son los animales adecuados y están teniendo también un trato y un cuidado adecuado a sus necesidades y a su bienestar y por supuesto el medioambiente es una parte integral ya que el entorno donde esto se realiza el contacto con la naturaleza también ayuda entonces hay que tener en cuenta también los tres elementos y ya la última sección que no por ser la última es la menos importante yo creo que es la más importante o de las más importantes es la sección 5 que habla sobre la sostenibilidad y las conexiones entre la biodiversidad el medioambiente y el bienestar animal y el bienestar humano que quedó debajo del gráfico y aquí el principito nos dice que a veces tenemos que aguantar las orugas si queremos disfrutar de las mariposas y para mí esto me recuerda mucho a la biodiversidad cuando a veces quizás un animal está desapareciendo y tenemos que ser conscientes de que ese animal está conectado dentro de un ecosistema está conectado tanto a plantas como a insectos como a otros otro tipo de animales entonces es algo que tenemos que tener en cuenta que si exterminamos una especie va a haber una reacción en cadena dentro de ese ecosistema y el impacto no va a ser solo en esa especie específica sino que va a ser un impacto más extenso y es algo que tenemos que tener en cuenta todos los animales que están desapareciendo por sus cuernos por sus aletas por sus pieles por otro tipo de cosas el impacto que están teniendo en ese ecosistema y en las regiones donde viven también en la parte humanitaria en la parte de tráfico ilegal en la parte de crimen es algo que realmente hay que reflexionar sobre cómo está afectando que realmente esas orugas están teniendo una reacción en cadena y aquí utilizo un gráfico que siempre me gusta enseñar que habla sobre la biodiversidad en diferentes especies de agricultura entonces cada una tiene su cualidad unas pueden caminar distancias más largas otras producen carne huevos en situaciones climáticas quizás más estresantes y siempre es importante tener cuidado de todas y tenerlos en el clima y en el entorno adecuado con los cuidados adecuados y luego otros campos de la sección 5 pues hablan de temas muy extensos y muy holísticos extendiéndose a valores culturales a conversión del hábitat al crecimiento de la población a los mercados internacionales y es algo que realmente es muy interesante cada uno en vuestros trabajos o en vuestros entornos podéis reflexionar sobre cómo los tres elementos y las tres partes del bienestar se interconexionan dentro de todos estos conceptos como conclusiones sé que el compañero estará aquí entonces bueno yo tengo la visión de que el concepto de un bienestar realmente puede ayudar a mejorar el bienestar animal y humano y a coordinar acciones entre servicios veterinarios y otros servicios de una manera holística y para mí creo que es muy importante reconocer esos lazos entre el bienestar animal y reconocer que no son solamente lazos de animales sino que están extendidos a nuestra sociedad al entorno y que su implementación dentro de normas y políticas de bienestar animal es muy importante para conseguir integrar ese bienestar animal dentro de un todo no como un elemento independiente entonces tengo tres conclusiones finales que básicamente son que el reconocimiento estudiar y el trabajo respetando los vínculos entre los tres elementos es para mí vital dentro del contexto de la salud pública de la educación y de la producción animal y como veterinarios que muchos de nosotros somos creo que debemos hacer lo posible por fomentar las colaboraciones no solo a nivel veterinario sino dentro de servicios sociales de salud pública etcétera y para mí creo que integrar el bienestar representa un paso adelante no es un paso atrás no es un gasto innecesario de recursos sino que es realmente un paso adelante para conseguir implementar estándares y políticas que desde mi punto de vista pueden ayudarnos a solucionar problemas muy complejos de la sociedad que quizás aún no se han resuelto y mi punto de vista es que quizás no se han resuelto porque el approach o la manera de atajar los que hemos tenido no ha sido holística y me gustaría terminar con una frase del principito también que dice que solo se ve bien con el corazón y lo esencial muchas veces es invisible a los ojos y dentro del concepto de un bienestar muchas veces podemos centrarnos dentro de nuestro campo veterinario o dentro de nuestro de nuestra clínica veterinaria y no ver el resto entonces muchas veces quizás hay que que dejarlo esencial dejar abrir abrir los ojos pero intentar ver más allá de nuestros ojos y intentar mirar que hay muchas cosas más que quizás no vemos pero que realmente están presente y que muchas veces las podemos percibir como dice aquí con el corazón entonces me gustaría de nuevo felicitaros a todos me gustaría decir que para mí es todo un honor establecer esta primera alianza con la especialización en bienestar animal y etología y me gustaría agradeceros también el voto de confianza que habéis tenido en apoyar el concepto de One Welfare en implementarlo realmente y estoy muy ilusionada por los futuros proyectos y realmente convencida de que dejarán un legado muy importante para las generaciones futuras muchas gracias a todos que necesitamos cada unión de los futuros y la campanita estaba en compte a todos que necesitamos las propiedades de que me gustaron de que me gustaron y me gustaron los futuros